Muy feliz, me siento demasiado feliz. Este triunfo principalmente para Dios, toda la gloria, la honra, sea para Dios y de verdad que estoy muy feliz de siempre dejar el corazón y mi talento en la tarima. Agradecimiento también a mi universidad, para mí es un honor ser parte del Uniminuto y bueno, este tipo de eventos son muy chéveres para nosotros los jóvenes, mostrar nuestros talentos. Y me siento muy feliz, de verdad que es algo muy bonito y ese triunfo es para Dios y para mi universidad.